Un oficial de policía de Chicago enfrenta cargos criminales por balear a un hombre en la estación de la línea roja. Melvina Bogart enfrenta cargos por asalto con agravantes y mala conducta por un oficial. El tiroteo ocurrió en febrero del año pasado en la estación de la línea roja sobre la avenida Grant. Bogart y otro oficial de policía detuvieron a un hombre por pasar entre los trenes en movimiento. La víctima ha presentado una demanda federal mientras los oficiales enfrentan cargos disciplinarios y podrían ser despedidos del departamento de policía.